Sabrina Garciarena y Germán Paoloski le festejaron el cumpleaños a su hija Mía Paoloski. El 5 de mayo de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, cuando fue la primera ola masiva de contagios, la pareja recibía en sus brazos a la pequeña, quien nació en el Santorio Otamendi. Ahora ya lejos de la cuarentena obligatoria, la actriz y el periodista junto a León y Beltrán, sus otros hijos, organizaron una celebración con un espectacular catering y decoración con temática Frozen. «Feliz cumpleaños mi amor, te amamos, día feliz que jamás olvidaremos», escribió Sabrina Garciarena junto al álbum de fotos del festejo. Allí se veía a la actriz y a su pareja con su hija en plena celebración. Así fue el cumpleaños de Mía Paoloski la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski lució un vestido celeste como la protagonista de Frozen. Por supuesto toda la decoración era con esa temática, al igual que el candy bar. La torta era de dos pisos en celeste y blanco, con la imagen de la princesa de la película. La piñata era un gran castillo, eso sorprendió a todas las amiguitas de Mía Paoloski. Además, las pequeñas tenía atriles para pintar dibujos de los personajes de la película y un pelotero para jugar. En la mesa dulce, una de las mayores atracciones fueron las coloridas donuts que les encantaron a todos. Entre los invitados, estuvo la actriz Gabriela Sari, una de las mejores amigas de Sabrina Garciarena. Feliz cumple mía princesa, te amamos, le dedicó la novia de Rulo a la cumpleañera. Una celebración única que, como indicó la pareja de Germán Paoloski, será inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!